Baby me vuelve loco Nos despega al hotel De arriba del mes Mirándome a los ojos Hasta tuyo te abes Por última vez Salí que estoy loco De el tosito en cel No la llegas tan entera A peor no un poco Ya le quité la toco Con algo se quede y loco Ya van a dar las seis Y a mi vale tu piel Quiero pegarme un colo Y chinarte bien poco No hay ni quemar Que el fue Que esta de su jornal No te apagamos los dos al ser Bebé Bien chula y apante Todo este de mi ño No te apagamos losinte De hola Y te apagamos los across Maquillate otra vez, no vayas a saber lo que te hace este cholo Contesta, le hace, güey, dile que todo lo vieja, mi gorra en las fotos Que tomamos ayer, si no ven en el hotel, con las luces en rojo Barri, modelo, porto, y ojos que te quedo yo El diablo, he hecho un mujer, pero tiene pretoriento, ahorita te conozco Bastante por ser tonto Baby, que amas, que fue, que tan siempre nos chocamos, no lo sé ser Bebé, quien chula y aparte de todo, tú eres niña, bien, quiero no Que casi prenda la capa, la mano no se sale Que honra la capa Bebé, quien chula y aparte de todo, tú eres niña, bien, quiero no